A petición del personal de vigilancia de la tienda denominada Jondipo, policías preventivos acudieron a detener a Jesús Omar Torres Martel, de 23 años de edad, él con domicilio en el fraccionamiento Huizache 2. Este sujeto es señalado por los encargados de la vigilancia de este centro comercial de intentar sustraer una pulidora, esta con un valor de 295 pesos, sin realizar el pago correspondiente misma que ya llevaba escondida entre sus pertenencias. Por tal motivo, en primera instancia fue ingresado a los separos de la Estación Sur, donde se realizó el llenado de actas para posteriormente ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, esto para que responda por el presunto delito de robo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!